Chicos, hoy vamos a llevar LED4Dead al límite, cuando digo el límite es el límite total de gráficos o literal para que queme tu PC LED4Dead esta vez vamos a llevarlo al siguiente nivel y vamos a ver que tan bien se va a ver, vaya se va a ver super hermoso Así que vamos allá, vamos a ver como LED4Dead quema mi PC ahora y lo va a quemar porque la va a quemar Tal vez ustedes no lo estén escuchando pero mi PC está chillando ahorita mismo Y a lo mejor se estarán preguntando por qué, pero bueno si le acabo de meter una gran cantidad de mods a LED4Dead Los cuales hacen que vaya LED4Dead se vea un poquito más HD o un poquito más increíble y que se vea mejor LED4Dead de lo que ya originalmente era Pues ahora con una gran corrección y una gran cantidad de mods, bueno no son una gran cantidad son como unos 300, 350 por ahí mods Ando logrando que LED4Dead se vea bastante, bastante bien, que no se vea super increíble pero que se vea bastante bien Llevándolo literal casi casi al límite o al extremo Aunque personalmente la verdad se ve bastante bien, bastante bonito como se ve el sol, la verdad es que me gustaría ver más el cielo Pero se sigue viendo bien, se sigue viendo bastante bueno y bastante hermoso Aunque bueno, la verdad se ve bastante, bastante bien Si se ve un poquito sobresaturado el cielo y es algo lo que debería corregir y debería bajarle un poquito Y si quieren probar esta cosa estará el link en la descripción tanto de los mods y tanto del programa para que lo instalen y lo prueben Pero ahora si yo les recomiendo que tengan tarjeta gráfica porque si no tienen gráfica no me echan la culpa si se les quema su pésimo Aunque pues bueno, la verdad se sigue viendo bastante bonito el juego, bastante hermoso Faltaría ver cómo se ven en los demás mapas Bueno pero si es que hasta en Dark Carnival también tenemos a esta belleza de vaya, o sea que Dark Carnival se vea tan hermoso como siempre Pero ahora se ve mucho más bonito sobre todo con los colores, la lámpara brilla más, las luces brillan también un poquito más Te dejan ciego eso si la verdad, pero vaya, o sea se ve bastante hermoso, o sea el juego ya es como muy diferente Ya es increíble, aquí no se ve tanto la luz como en el anterior mapa Sino como que se ve un poquito más oscuro y es de agradecer porque pues Led for Dead con esta estética es bastante oscura Bastante zona y los focos, sobre todo los focos, vaya es increíble cómo se puede llegar a ver Led for Dead de esta manera que se vea tan bonito Es un gran trabajo por parte de los que crearon los mods que recrearon grandes zonas, sobre todo con más color, con más HD De que se vean bastante bonitos y pues sobre todo yo creo que quien tenga una PC potente pero muy muy potente En serio le van a ir súper bien estos mods porque literal a mí simplemente con esto me va como a 30 FPS y 20 y pues normal De ahí no ha pasado hasta ahorita y sigue viendo bastante bonito, se ve bonito por decirlo y se ve hermoso el cielo Las armas todo brilla muy muy bonito incluso yo diría que tendría mucho más brillo que los anteriores mods que les he llegado a traer de este estilo Pues ahora sí ando llevando y creo que ando haciendo más llevando Led for Dead al límite Y todavía falta más por ver ahorita los siguientes mapas a ver cómo es que se podrán llegar a ver o llegar a apreciar A ver si se ven también bastante bonitos como Dark Carnival pero en su propia forma y en su propio estilo Cómo se verán así de hermosos y de bonitos, o sea hasta la luz brilla más que si fuera una luz lámpara normal Bueno si es que también hasta en Hard Rain se llega a ver el Led for Dead así de bonito Bueno aquí la verdad se ve como que un poquito más saturado el color Sobre todo está como que predomina un poquito el color anaranjado y se ve raro Aunque la verdad no deja de verse bastante bonito el juego ya como se vería ahorita Aunque todavía harían falta algunas correcciones todavía con el color Con las cosas más HD por ejemplo los árboles, esta cosa, el piso, el pasto Las luces aquí también ya se ve porque aquí ya se ve un poquito que es más de tarde dentro del juego Y literal este sería uno de los mapas que sí me está subiendo un poquito más los FPS Yo diría que aquí llego incluso a los 50 FPS Que no lo logré conseguir en el anterior mapa pues aquí sí logré conseguir los 50 FPS Hasta se llegan a ver algunas gotitas de lluvia Lo cual está bastante bien y que se vea bastante bonito el juego Mostrándonos lluvia Bueno pues se me creció, se me acaba de trabar el juego creo Bueno y para ya casi casi terminar porque literal ya se me ha crasheado el juego como 10 veces durante todo este video Vamos a probarlo en uno de los mapas que literal sigue siendo uno de los más exigentes de Lead for Dead Bueno entre comillas exigentes Pantanos El cual pues podemos ver que incluso se refleja el sol en el agua Y la luz también y se ve bastante bonito O sea yo diría que se ve mejor que el original Bastante bien hecho, bastante claro, bastante, bastante bien Bastante hermoso se está viendo y ahora sí ya estoy sintiendo el dolor de los 20 FPS por segundo Hay mucha gente que a lo mejor jugará así pero personalmente no Y se siente raro pero se sigue viendo hermoso el juego Y sobre todo en pantanos donde un mapa que es muy infravalorado por la comunidad Pues vaya o sea que bonito se ve pantanos ahora Yo creo que así hasta con este color estos gráficos me dan hasta ganas de volver y seguir jugando Pantanos Pero como lo había comentado si quieren los mods en la descripción van a estar el pack de mods Va a estar el programa para que se lo descarguen, lo instalen y pues lo prueben Y si les gusta y si sobre todo su PC lo aguanta Pues que bien, lo aguantó y no se les quemó Y pues ojalá si se les quema pues no me echen la culpa por favor Yo no tengo la culpa de que lo quieran probar Y no tengan tarjeta gráfica o jueguen con integrados por favor No me echen la culpa si se les quema Pero respondiendo una pregunta que me estoy haciendo a mí mismo Y que bueno sobre todo tal vez alguno también de ustedes estará preguntando Este es el límite, este es el límite extremo de Let4Death O esto es lo que puede alcanzar Let4Death Pues la respuesta es este no es el límite de Let4Death todavía Y eso lo veremos dentro de algunas cuantas semanas Porque la verdad me da flojera hacerlo ahorita Si quieren ver ese video por favor este video tiene que llegar a mínimo 200 likes Literal, estoy pidiendo super poco, 200 likes Y hago ese video del super mega hiper X4Death Ahora si literal no lo va a reconocer ni Dios Espero que les haya gustado este video chicos Y si les gustó por favor comenten que les pareció Si les gustan estos mods Si les gusta como se vería Let4Death O si quisieran que Let4Death literal tuviera muchos más mods Y que se viera mucho más hermoso De lo que puede llegar a ser y que se vea bastante mejor y bastante increíble Pues comenten por favor en los comentarios Y si no saben con qué comentar comenten con la palabra del día que va a ser árbol Y bueno si llegaron hasta esta parte del video Eso quiere decir que son unos cracks de corazón Así que si les gustó mucho por favor Suscríbanse al canal chicos Recuerden también dejar su like y suscribirse Ya que es gratis y no les cuesta nada Y no les cobra ningún tipo de tiempo Es gratis suscribirse y dejar su like A mi feo y tremendo y hermoso canal Y también recuerda activar la campanita Para que siempre te notifique YouTube De cuando y cuando subo un nuevo video Y si me podrías ayudar compartiendo el video Con tu amigo que tiene una gráfica ultra potente Pero la está desperdiciando Por favor compártele el video Y compártelo con tus amigos Para que más gente siga llegando a este canal feo Así que bueno Si te ha gustado y si has llegado hasta esta parte Nos vemos en el próximo video Adiós